El vacío que deja El Rey es imposible de llenar, en especial en el Tridente del Despecho, integrado por Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Darío Gómez. Sin embargo, una luz de esperanza empieza a crecer para estos pilares de la música popular. Pues yo no sé por qué, para que llegue otro a cumplir la tripleta, sería un hermano, no más fácil, ¿no? Porque por otro lado no lo veo así, y cuando hay una generación es muy buena. Durante la Cámara Ardiente, uno de los opcionados es Hernán Gómez, hermano menor de Darío. Yo vengo cantando hace 20 años la música de mi hermano y mis canciones, que no son tan conocidas, pero tras ese legado de Darío se van mis canciones, pero ahora las voy a hacer con más amor y más pasión, en homenaje a mi hermano Darío Gómez. Podemos desaparecer el legado de mi hermano, cualquiera, porque habemos muchos cantantes de mi familia, mi hermano Nelson, mi hermano Wilson, Gabriel, Gerardo. Bien dicen por ahí, el rey del despecho es irreemplazable. Sin embargo, la vida continúa para los talentos que integran los equipos de trabajo de Darío Gómez. Ellos están preocupados, porque yo creo que se van a quedar en trabajito, y son músicos muy buenos que acompañaron a Darío por todo el mundo. Esperemos que nuestra manager, Olga Lucía, no deje acabar los legendarios, que es un grupo espectacular. Yo espero que no deje acabar el legado con los músicos. Hay que buscarle solución a la vida. El legado seguirá igual que el tributo al rey, esta vez de forma privada. El cuerpo de Darío Gómez será sepultado en el cementerio Campos de Paz de Medellín. La agenda de hoy para despedir a Darío Gómez es en total calma, es decir, será de forma privada, la familia no ha dado detalles de dónde está el cuerpo, porque de alguna manera quieren vivir ese momento íntimo con el artista, ya en estos últimos momentos que lo van a ver así, en carne y hueso. Pero precisamente también se estaría realizando una reunión en este momento entre la alcaldía de Medellín, una organización privada y también la familia para mirar esos detalles y, bueno, mirar y organizar cómo será el día de mañana con la misa y, bueno, su último adiós a este gran artista que nos deja un legado maravilloso. Desde la capital de Antioquia, para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Santiago, gracias por la información. ¡Gracias!